Entrevista con Dios Con mi flamante título de periodista recién obtenido, pedí realizar una gran entrevista y mi deseo fue concedido. Se me permitió una reunión con Dios. Dios, ¿cómo la conseguí? No me lo explico, ni me lo pregunten, pero pienso que cualquiera lo puede lograr si tan solo lo desea fervientemente y se lo propone con el corazón en la mano. A la llegada, toqué la puerta. Buenos días, ¿se puede? Pasa, me dijo amablemente Dios. No es necesario tocar. Aquí siempre está abierto y yo estoy disponible. Toma asiento. De manera que quieres entrevistarme. Bueno, le contesté. Si tienes tiempo, Señor. Dios, con una mirada tierna y radiante, sonrió dulcemente y me dijo, Mi tiempo se llama eternidad y alcanza para todo. ¿Qué preguntas quieres hacerme? Un poco turbado empecé. Muchas gracias, pues me imagino que ninguna pregunta es nueva o difícil para ti, supongo. Me dijo, ¿qué es lo que más te sorprende de los hombres, Señor? Me miró a los ojos y me respondió, Que por pensar ansiosamente en el futuro, descuidan su hora actual, con lo cual no viven el presente ni el futuro. Y continuó, Que se aburren de ser niños apurados por crecer y luego suspiran por volver a ser niños. Que primero pierden la salud para tener dinero, y enseguida pierden el dinero para recuperar la salud. Que viven como si no fueran a morirse, y se mueren como si no hubieran vivido. Después de un rato le dije, ¿Me permites hacerte otra pregunta, Señor? No me respondió con palabras, sino asintió con una sonrisa y su tierna mirada. Y así le dije, Como buen padre, ¿Qué es lo que les pedirías a tus hijos? Mi interlocutor emitió un profundo suspiro, y lentamente contestó, Que aprendan que no pueden hacer que alguien los ame. Lo que pueden hacer es amar y dejarse amar. Que sepan que deben controlar sus actitudes, o sus actitudes los controlarán a ellos. Que se den cuenta que lleva años construir una confianza, y solo segundos destruirla. Que lo más valioso no es lo que tienen en su vida, sino a quién tienen en su vida. Y sobre todo, que tienen vida. Que acepten que no es bueno compararse con los demás, pues siempre habrá alguien mejor o peor que ellos. Que rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Que se den cuenta que el perdonar se aprende practicando. Que bastan unos pocos segundos para hacer heridas profundas en las personas que amamos, pero que pueden tardar muchos años en ser sanadas. Que la verdadera sabiduría consiste en pensar siempre en los demás antes que en nosotros mismos. Que a veces, cuando están molestos, tienen derecho a estarlo. Pero eso no les da derecho a molestar a los que están a su alrededor. Que se convenzan de que son dueños de lo que callan, y esclavos de lo que dicen. Que aprendan que la verdadera felicidad no es lograr sus metas, sino aprender a ser felices con lo que tienen. Que dos personas pueden mirar una misma cosa y ver algo totalmente diferente. Que sin importar las consecuencias, aquellos que son honestos consigo mismos y con los demás, siempre llegan lejos en la vida. y logran un satisfactorio y perdurable bienestar personal. No deben olvidar que a pesar de que la palabra amor tiene muchos significados distintos, pierde su valor cuando es usada en exceso. Que reconozcan que amar y querer no son sinónimos, sino antónimos. El querer lo exige todo, el amar lo entrega todo. Se produjo un breve silencio y luego agregó y pensar que mis deseos no eran esos. Tenía los ojos humedecidos y la voz entrecortada y después dejó de hablar. Sus manos tomaron las mías y seguimos así en silencio. Yo me sentí profundamente emocionado y bajé la cabeza. Luego suspiró profundamente y continuó. Que aprendan que la distancia más lejana que pueden estar de mí es la distancia de una simple oración. Porque yo siempre estaré ahí para escucharlos. Y que para orar no es necesario hablar. Basta con levantar con devoción la mirada al cielo. sonreír y pensar en mí. Bien, ¿tienes algo más que preguntarme? Me dijo Dios. Señor, ante tu infinita sabiduría no me queda más que permanecer en silencio y meditar acerca de tus grandes respuestas. Luego, en un corto encuentro espiritual, mano sobre mano, continuamos sentados en silencio. Le di las gracias al buen Dios y me levanté. Por último, me dijo, hijo mío, ve y difunde este mensaje. Dale a conocer a los que te escuchan mi sentir. Y así empecé a caminar hacia la puerta. En ese momento me detuve y le dije, te lo prometo, Señor, así lo haré. görüşítulo 2 uss chocolates. ¡Sin ch trinco! ¡Sin chino! chino! ¡Sin chino! Gracias por ver el video.